Quiero inspirar a ese yo que estaba en la cama viendo un video a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, en sustancia, ¿verdad? Queriendo llegar a esa persona que no me representaba. ¿Qué ese mes tú rompiste? Después de ese mes yo paré de trabajar como que por meses porque, bro, ya había hecho 6 mil. Cabrón, ¿lo que es el autosabotaje? Y solamente por la fe llegué número uno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi gente, oye, seguimos aquí una vez más esta semana en una historia de éxito de la fórmula del éxito porque tú puedes ser la próxima. Y creo que escuché hoy la historia de este joven que yo sé que te va a inspirar. Pero antes de traerlo, gracias a ti, suscriptor del canal del Círculo. Si tú por alguna razón estás viendo esta pieza de contenido y no te has suscrito al canal del Círculo, recuerda que el primer paso para tu éxito en la vida es suscribirte a este canal. Porque aquí recibe valor diario, continuo, mentalidad, finanzas, emprendimiento, liderazgo, inteligencia emocional, relaciones de pareja, influencia, marca personal, físico, salud. ¿Qué más tú le puedes pedir a la vida? El Círculo, mi gente. Ahora, vamos a conocer esta historia porque yo estoy haciendo esto semana tras semana para que tú veas, ¿será que realmente yo puedo acelerar el proceso de lograr los resultados que yo quiero en mi vida? No sé, pero escuchemos la historia de este joven que le pasó en su vida estando expuesto a este ambiente y estando en la fórmula del éxito. Él es una persona que se ha ganado mi cercanía, que desde que lo vi, vi el potencial que tenía a una corta edad. Veo su hambre, veo sus ganas, veo el drive que tiene y no es casualidad que esté logrando todo lo que está logrando, pero ustedes son los que lo van a escuchar. Así que, mi gente, todo el mundo en el estudio me ha ido dando un fuerte aplauso a Dian Ibarri. ¡Háblame, brother! ¡Háblame, máquina! ¿Cómo te sientes, brother? Me siento en una vibra altísima, brother. Me siento hoy... ¡Te ves fresh! ¡Me veo! ¡Te ves cabrón! ¡Bien! 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 ¡Qué duro! Lo estábamos hablando ahorita, pero yo sé que si tú de hace cinco años te vieras, estaría orgulloso. 100%, brother. Y eso es lo primero que estaba pensando cuando venía acá, que quiero inspirar a ese yo que estaba en la cama, viendo un video a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, en sustancias, ¿verdad? Queriendo llegar a esa persona que no me representaba. ¡Guau! ¡Qué duro, brother! Y hoy eres esa persona. 100%. Porque yo sé que hay mucha gente aquí viendo esta pieza de contenido que estaba en esa posición como tú hace unos años. Y yo quiero que en esta cápsula breve de unos 20 minutitos podamos resaltar eso mismo. ¿Quién era Dian Ibarri antes de tú conocer toda esta filosofía de vida, todos estos principios? Porque a lo mejor no necesariamente todo el mundo tiene el mismo background. Algunas personas vienen de una extrema pobreza, algunos vienen de un escenario que a lo mejor, mira, no, yo nunca estuve de pobreza como el mío, yo viví en clase media. ¿De dónde vienes tú, Dian Ibarri? ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Y qué a lo mejor faltaba? ¿Qué era lo que no te gustaba de dónde tú estabas? Pues, brother, si te digo, yo viví los dos lados, si se puede decir así. Ok, háblame de eso. Porque mis papás no están juntos, mis papás no están juntos, entonces mi papá era ese lado padre rico y padre pobre. O sea, yo llegué a vivir eso. Y literalmente vi cómo no había qué comer y también vi cómo había extrema riqueza. O sea, vamos a comer en Uber. O sea, por no voy a cocinar, pedimos Uber It. Dale. Y también cómo no... ¿Eso es de más riqueza? Creo que hay más. No, 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 yo te entiendo, pero es que yo estoy... Hay abundancia. Habrón, yo pido Uber todos los días. Abundancia. Sí, no, no, pero te entiendo. Porque no todo el mundo se puede dar ese lujo. Exacto. Hay veces que realmente no hay ni qué comer. O sea... Y tú viviste también el no tener qué comer. Sí, el que me dieran el plato a mí, el que mi mamá me diera el plato a mí, ella no comer. Guau. Sí. Y tú viendo estos dos extremos, que te tocó vivirlos entonces, a lo mejor desde niño o desde qué edad. Sí, fue desde niño. Desde niño. Tú creciendo viste estos dos extremos. Exacto. ¿Cómo esto te impactó? ¿Tú preferías alguno sobre el otro? ¿O qué veías en uno que te gustaba versus el otro? Háblame de eso. Realmente como niño, no, eso no... Obviamente eso me creaba creencias, porque eso lo entendí, obviamente, una vez entré a la fórmula. Pero, no, realmente, o sea, con una parte yo podía jugar en la urbanización, porque era un niño, o sea, yo lo que quería era jugar. Y con otra parte yo tenía otros amigos y tenía... Ya cuando crezco es que se siente esa diferencia. Ya cuando crezco es que se siente esa diferencia. De que, básicamente, en una parte, pues... Es que, como te digo, o sea, con mi papá llegué a chocar mucho. Entonces, pues, me pasaba en el otro lado, pero era muy... no sé cómo explicarlo. Era muy... podía ser... muy liberal. Y liberal... Te llevó a otras cosas. Con las amistades que tenía... Ya. Pues llevó a otras cosas. Ya. Agradezco mucho esa libertad, porque sin esa libertad no hubiera podido saber qué yo quería y qué no quería. Sin eso no lo hubiera descubierto. Pero tuviste la actitud correcta también, porque mucha gente cuando va por ahí, siguen por ahí y se quedan toda la vida por ahí. Sí, pero igual ese lado, verdad, que era pobre, me enseñó muchas cosas buenas. Por ejemplo. Por ejemplo, ayudar al prójimo. Me enseñó... O sea, me inculcó a Dios. Yo siento que si tú coges la fórmula, tú tienes... ¿Verdad? Siendo vulnerable, tú tienes que creerle en Dios, porque... Claro. La fe es el principio mayor, brotherly. Y sin ella no... O sea, no hay break. Y cuando yo estaba en esos tiempos, yo vivía sin fe. Mm. Vivir sin fe, vivir muerto. ¿Y cómo se sentía eso? Ahora vamos a tratar de hablar, porque yo... Mi propósito con estas piezas de contenido es que la gente que está del otro lado viendo desde su casa, se identifiquen. ¿Cómo lucía un día Adrián Ibarri sin fe? ¿Qué tú hacías? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo lucía eso? ¿Verdad? Pues yo básicamente... Ok. Yo era un panzón. Ok. Yo era un panzón. Yo me salí de la universidad rápido. Entonces, pues, me metí en venta. Siempre entendí que la venta era el recurso, porque mi papá, pues, era de los más duros en venta. ¿En venta? O sea, el más duro en venta. O sea, tú siempre estuviste programado porque aquí es que voy. Sí, venta, exacto. Ok. Pero, pues, tenía un cierto límite que siempre llegaba mensual. Eran, podían ser dos mil, mil, seiscientos. O sea, ¿tú no pasabas de dos mil dólares al mes? No, no. Tres mil era mucho. Y tú ganabas tres mil y tú estabas rompiendo el... Rompimos, rompimos. Qué duro, brother. Sí. Y era por, a lo mejor, tu programación en ese entonces y a lo mejor también tus hábitos, porque me mencionaste de drogas, me mencionaste de que no tenías fe. Más bien el ambiente. O sea, yo salí de la escuela, me salí de la universidad, pues, mi ambiente sigue siendo esa parte de la escuela. Tú, panitas de la escuela. Ninguno ha salido a trabajar, a josearla duro. O sea, quien yo me estoy comparando son personas que no están ganando ni dinero, Ah, que tú eras el duro del corillo. Dos mil al mes. ¡Brrr! ¡Claro! Ya, bro. ¿Me entiendes? Sí, como el ambiente lo es todo. Tú te comparabas con ellos y decías, ya le estoy rompiendo. Y ya, yo sé cuánto ellos ganan. Ya yo hice eso, porque en ventas tú lo puedes hacer los primeros cinco días si te da la gana el primer día. Y tú te relajabas para el resto del mes. Ayer fue uno de octubre. Y ayer ya yo hice más... Exacto. Ya yo hice dos mil quinientas ayer. ¡En un día, cabrón! El primero del mes. Arrancando. El primero del mes. Días conmigo, ¡wow! ¡Qué máquina, brother! Pero, espérate, no me llevé para allá todavía. Estamos en el pasado. Estamos en el pasado. Pero me gusta. Perdón. Ok, entonces dos mil y tú le bajabas. Sí, ya. O sea, ya lo hicimos. Ya hicimos el mes. ¿Cuánto gana un boricua promedio? Sí. ¿Promedio? Mil quinientos, mil seiscientos. Esa es la norma. Digo, no sé, ya no sé. ¿Cuánto es lo... ¿Verdad? Por ahí está la cosa. Milky. Pues si tú haces eso en un día, pues ya hiciste el mes. ¿Para qué tienes que seguir dándole, bro? Así que tú dices, ya yo rompí el mes, yo me acuesto dormir y sigo fumando y comiendo panqueño. Y ya, estamos chilling porque es que da. Desarrollando la panza. Exacto. Dándole... Volumen. Volumen a esa panza, a esa montaña. ¡Wow, brother! Sí, brother. Hábitos. ¿Cómo eran tus hábitos, brother? El diario, ¿qué tú hacías? ¿Tú leías? ¿Tú veías películas? ¿Tú qué sé yo? Como que quiero que la gente se identifique. ¿Cómo lucía un día tuyo? ¿Qué cosas tú tendías a hacer? Brother, yo me podía levantar a la una de la tarde. Normal, para meterme, qué sé yo, salir a comer chifilé. Brother, las pizzas. Yo era amanta, las pizzas. Little Caesar, que están ocho pesos con el cross. Con todos los poderes. Con todos los poderes. Podían ser casi... No todos los días, pero sí llegaba a comer siete días pizza. O sea, la semana podía comer todos los días pizza. No fue que me puse bien barraco, porque también siempre he hecho lo mío, de jugar baloncesto. Ahí siempre me curaba, porque es algo que me gustaba. Ok, ok, ok. Pero, brother, una panza. O sea, asqueroso. Yo me miraba en el espejo y no era una persona que me gustara verlo. O sea, yo miraba... ¿Tú no estabas orgulloso de ti mismo? No, yo miraba a todo el mundo, menos a esta persona. ¡Guau, cabrón! ¡Qué duro! Ahora, ¿cuándo esto empieza a cambiar? Porque yo sé que tus resultados hoy no son los mismos. No, no. ¿Cómo tú llegas a consumir nuestro contenido? ¿Y fue la fórmula del éxito? ¿Qué fue lo que empezó a hacer que tú empezaras a cambiar? Pues, brother, yo podría decir que cuando ya yo estaba en grado 11, yo empecé a ver canales de YouTube, del crecimiento personal. Entonces, ya yo pensaba como que, pues, ya yo tenía algo, ¿me entiendes? Una base. Sí, disciplina. Claro. Pero como que diantre, disciplina, pero no la consigo. Y si supiera. Para mi familia yo era como que el vago, el que no iba a llegar a nada. O sea, como que a ti te lo dan todo. Ya tú no vas a hacer nada. ¿Cómo se siente callar bocas? Yo creo que no hay que hablar. ¡Qué duro, brother! Y tú estás empezando, brother. ¿Tú qué ya tienes ahora? Yo tengo 20 años. 20 añitos. ¿8, 20? ¡Pal carajo! Ok, espérate, vamos a seguir. Entonces, me estabas contando. Crecimiento personal, ya tenías una base. ¿Y cómo llegas a...? A la fórmula. Ajá, o a consumir nuestro contenido. ¿Cómo fue que te topaste conmigo? Pero, brother, es que cuando tú estás en las ventas, cuando tú empiezas en las ventas, tú siempre buscas algo más, porque quieres crecer. Aunque tengas un termostato, sabes que un cliente hiciste algo mal, entonces sabes que por lo menos algo tienes que mejorar. A diferencia de cuando tienes un salario fijo. Tú te quedas igual. Claro. Siempre vas a ganar lo mismo. Si en ventas siempre se fomenta el automejoramiento y todas estas cosas. Exacto. Y en tus casos, ¿eso te empezó a ocurrir? ¿Te empezaron a decir, mira, tienes que leer libros o lo que te están exhortando? El carro rojo. O sea, me empezaron... Me di cuenta que había un carro rojo al que había que ver. O sea, había algo que había que mirar, que era crecimiento. Entonces, cuando entendí que era por el crecimiento personal, pues básicamente empecé a ver, pero es que eran estos gurús que lo que te dicen es disciplina, disciplina, disciplina. Entonces, como que me unía, pero lo alejaba. Como que me chocaba, no iba conmigo. Porque realmente no soy una persona que si algo no me hace sentido, no lo voy a hacer. Ya. Realmente. O sea, yo tengo que entender el por qué voy a hacer algo para hacerlo. O sea, yo no soy un robot. Ya. A mí me tiene que gustar lo que hago. Y básicamente no fue hasta que un día, ¿verdad? Yo estaba en otra compañía, yo estaba ya a lo loco, literalmente. Ahí sí que yo estaba mal. Porque ahí ya había cogido hasta por un sueldo a la hora. O sea, sueldo a la hora, pero más ventas. Como que estaba en las dos. Ok. Y, brother, hasta que un día llamé a un pana, él me llamó, él ya estaba aquí en Power Solar. Y me dice, brother, aquí estamos haciendo algo brutal. Y yo, ¿qué están haciendo? O sea, como que, ¿qué? Y me dijo, brother, estamos trayendo unas reuniones que básicamente no es tanto ya de venta, bro. Y yo, oye, ¿qué me importa? Como que no es de venta. Ok. Es un game changer, bro. Es como que te van a resetear la vida. Y yo, bro, en serio. Y me invitó a Interrupción. Wow. ¿Tú viste Interrupción, brother? Ah, es verdad, yo me acuerdo. Sí. No tiramos una foto, ¿verdad? Asquerosa, porque yo salgo horrible, pero sí. Eras otro, era otro. Sí, sí, definitivamente. Wow. Eso fue para los que no saben octubre del 2023. Sí. El evento, octubre del 29. Vamos por un año ya. Sí, cabrón. Y soy yo. Pero todavía no llevas ni un año oficialmente, porque, oye, estamos grabando esto el 2 de octubre, eso fue el 21 de octubre del año pasado. No. ¿Cumplimos un año en dos o tres semanas? Empezó en noviembre la fórmula. Sí, bro. Que como quiera. Wow. Y entonces, so, ahí tú decides participar en la fórmula del éxito. Sí. Después de Interrupción. Ahí yo entendí que tenía que estar en la fórmula del éxito. Ahí fue que yo entendí, brother. Ahí fue que, como que yo dije, tú pusiste el QR code y yo entendí, no, brother, es que yo no me puedo perder esto. Wow. Yo no me puedo perder esto. Brother, ¿y tú en ese momento, antes de entrar a la fórmula del éxito, cuánto es lo más que habías ganado? ¿Te habías quedado en ese ratio y habías tenido un mes un poquito mejor? Brother, lo más que yo llegué a ganar, ¿verdad? No sé si, pero... ¿Miró? ¿Zumba? Fueron 3.000 vendiendo, vendiendo carros y ese mismo mes vendí las taquillas de Bad Bunny. ¡Ah, qué duro! Y le saqué 3.000 más. Ok. Yo hice 6.000, pero fue el único mes y como que, bro... ¿Qué ese mes tú rompiste? Después de ese mes, yo paré de trabajar como que por meses, porque, bro, ya había hecho 6.000. Cabrón, lo que es el autosabotaje. Ya había hecho 6.000. Dijo, ya, yo puedo bajarle por tres meses, porque tengo ya 2.000 por tres meses. ¡Claro! Ya, lo hice. ¡Guau, cabrón! ¡Qué pastelillo! De uno, sí. 100%. Pero oye, nosotros nos reímos, pero ¿sabes cuánta gente allá afuera hace esto? Hay muchos vendedores que replican esta filosofía, porque ellos tienen un programa sin inconsciente de cuánto yo gasto mensual, tanto. Si ellos tienen un golpe de suerte, ¡BAM! Le bajo. Ya. Me recuesto, porque tengo un par de meses aquí, que fue tu caso. Y entonces, en ese momento, decides entrar a la fórmula. Y empezaste en noviembre hasta diciembre 15, me acuerdo lo que fue esa fórmula del éxito. Cierras el 2023, cuéntame tu 2024, ¿qué empezó a suceder en las ventas? Pues, brother, cogí embajadores. No le puedo quitar crédito. Fuiste embajador de la fórmula del éxito. Sí, fui embajador de la fórmula del éxito. Ese día, pues, me enseñaron muchos trucos de venta que me faltaban. Porque, por ejemplo, el poner cualquier conversación, o sea, form, que el que está va a entender. Claro. Pues, básicamente, me abrió las puertas a siempre tener una conversación. Bien. Entender cómo funcionan las personas, cómo te trato a ti, cómo trato a él, simplemente por palabras que me digan. Y entender eso fue un factor, porque así sé cómo cerrarla, así sé cómo hablarte, así sé cómo puedo tratarte. Qué máquina eres, brother. Y después, literalmente, o sea, salí de ahí, ocho días después, mano, empecé a vender tan, 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 tan. O sea, yo te diría, en esa semana de siete días, yo vendí como cinco casos, o seis casos. De, brother, lo más que yo había vendido en un mes, en casos, como que sin contar dinero ni nada, te podría decir que eran cuatro casos. Y eso yo hice en una semana. ¡Wow! Literalmente. Sí, que tú saliste, es que ya venías de la fórmula, cogiste la mentalidad, luego te dimos la técnica de venta, ¡boom! Ya. Explotaste. Exploté. Ese mes, ¿verdad? Para los que saben, en mi compañía hay una tabla, una métrica, que le dicen los top 20. Eso, básicamente, es que tú haces cierta cantidad de dinero, tú entras, pues los mejores 20 de toda la compañía están ahí. Ok. Yo siempre traté de estar ahí. Y nunca. Yo siempre traté de estar ahí. ¿Sabes por cuánto me quedaba? ¿Cuánto? Por cinco mil, o sea, de PC, o sea, me quedaba por poquito. De volumen, exacto. Exacto, me quedaba por poquito. Y, básicamente, cogí la fórmula, salí, cogí embajadores, y solamente por la fe, llegué número uno. ¡Hijo, este palo! ¡Mira, bye! ¡Nos vemos! ¡Wow! No puedo ni creerlo. ¿Cuánto hiciste ese mes, brother? Ese mes fue de... Fueron como 13 mil. ¡Wow! ¿Tu primer mes de cinco cifras, entonces, so far? Sí. Sí. No, no, o sea, yo dupliqué. Incluso, el año anterior, yo había hecho, contado, 17 mil, o sea, por planilla. Hiciste 17 mil dólares en el 2023. Sí. Y arrancaste enero del 2024 con 13 mil dólares. Exacto. ¡Fuck! ¡Wow, brother! ¡Qué anormal! ¿Y qué empezó a suceder después de ahí? ¿Ese ha sido tu mejor mes? No, brother, jamás. Eso ya es una quincena. ¡Wow! Bueno, yo estaba hablando los otros días con él, mi gente, y estábamos... Me acuerdo que me acompañaste todo el día al gimnasio, entrenábamos, hicimos varias cosas. Y el, brother, Hatman está aquí en el estudio, él me decía, brother, estoy preocupado. Y yo, ¿qué pasó? Bro, brother, el mes pasa una maíz de 10 mil. Y yo le dije, cabrón, tú te estás escuchando. No, lo cabrón es que yo me estaba... Esto se escucha bien raro, pero voy a ser vulnerable, lo voy a contar. Yo me estaba haciendo las uñas. Y como que yo le dije, cabrón, acompáñame todo el día para que tengas la asociación. Y yo, lo único que he pensado en mi mente es, cabrón, tú estás entendiendo que esta empleada se gana 1,500 dólares al mes. Y tú estás quejándote que hiciste 10 mil en mi mente. Y yo, cabrón, tú estás consciente de lo que está pasando. ¿Entiendes? Que, brother, pero es para que tú veas lo que es el ambiente y con quien uno se compara. 100%, porque antes de eso, 6 mil dólares era quítate del trabajo. O sea, era como ya, retírate. Renuncia por tres meses. Sí, retírate. Hiciste 6 mil y una vez tú estás en este ambiente y estás con personas, ¿verdad? Como tú. Como todas las personas que me están rodeando aquí ahora mismo. O sea, es que cuando un Daniel Camero, en una llamada como la de ayer, te dice que su outfit hay 50 mil dólares. ¡Fuck! Eso es un outfit. Eso es un outfit. Tienes que apretar. Hay que, son niveles. Pregunto, mira, ¿por dónde se van? Porque yo me voy en una línea. Y es blue. Sí. Y de repente yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde se van? ¿En yo privado? En yo privado. ¡Ah! ¡Ah! Claro, hay que apretar. Pues ahí uno entiende literalmente que hay que apretar. Sí. Que estoy valquillando, porque... Para los que no entienden, aquí son fuera de Puerto Rico, valquillando es un término muy utilizado en Puerto Rico para cuando estás haciendo un pastelillo. Y si no entiendes lo que es un pastelillo, consume nuestro contenido para que lo entiendas. Estás haciendo una mierda, pero... Exacto. Pues ahí entienden, o sea, rodeándose de personas como ustedes que... Porque no es solamente que ustedes tienen los resultados, porque muchos artistas lo tienen. Claro. Pero es que ustedes están dispuestos a ayudar a esas personas a tener los mismos resultados. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Ustedes cuando roncan, roncan, y si yo lo quiero tener, tú me vas a enseñar cómo tenerlo. Claro, y eso es lo que lo hace. Porque Vaquita dice, no es roncaera, es inspiración. Exacto. Para la persona correcta. Ahora, brother, yo quiero resaltar una o dos cosas más de ti, porque obviamente ganaste 13 mil dólares en enero. ¿Qué otros meses has tenido importantes en este año? Pues, brother, quiero que, ¿verdad? No sé si... Tú lo sabías, pero no creo que estás consciente, porque ese mes, pues yo, o sea, hablé contigo y eso. Cuéntame. En marzo, o sea, después que yo llego primero, que sale, Adrián, llegaste primero, brother, yo no vendí el otro mes, o sea, inconscientemente los clientes como que yo siempre decía, es que no me contestan, o es que... Pablo, que es el autosabotaje, que loco. Sí, y hasta que ese día que fuimos a la casa de Corozal, pues, que yo me tomé ese día como que yo dije, yo no voy a hacer nada hoy, porque, o sea, si yo miro para atrás mi mes, pues yo necesito cambiar esto. O sea, lo que estoy pensando no es lo correcto. Y ese día Mago habló conmigo. Papi, él estuvo una o dos horas hablando conmigo, y, brother, vendí y entré al top, literalmente. O sea, empecé a vender y entré al top. De nuevo. Ya en abril llegué tercero. En mayo se me dañó el carro, me autosaboteé de nuevo. Llegué tercero, me autosaboteé, se me dañó el carro. No entré al top. En junio se me dañó el carro. Me dio COVID. Me fui para Cancún con ustedes, y llegué tercero y hice 30 mil dólares. Yo me estoy palcarado, brother. ¿Qué? Después que el mayo, por lo mismo, no hice dinero, brother. Lo que es el fucking ambiente, brother. 30 mil dólares con obstáculos. O sea, con muchos obstáculos. No estuve en el mes cinco días. Ahogué el carro, o sea, lo dañé, muerto. Ya. Este, me tuve que sacar otro carro, me dio COVID. Los problemas de Adrián, me tuve que sacar otro carro. Qué duro, brother. Y después de ese mes, has ganado hasta 30 mil dólares al mes, me acabas de decir, brother. Sí, al mes. Y antes hacía 17 en un año. Fuck. ¿Tú tienes una idea de cuánto has ganado acumulado este año ya so far? Bro, yo calculé como 90. Estoy haciendo como 10 mil mensual. Como que... Claro. Es que en realidad no tengo el cálculo. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Pero está cerca de los 100 mil ya, prácticamente. Yo vi 180 mil de... Un millón ochocientos mil de PC, que eso... Calcúlérmelo ahí, calcúlérmelo ahí. Más unos bonos, porque por cada batería nos dan unos bonos, pero sin bonos ni nada, 90 mil más las ruletas, que yo tiro los... Tú estás en 100 mil ya. ¿Cómo? De 17 mil a 100 mil en... Bueno, no en un año, porque no se ha acabado el año. No. Vamos a... Ya 10 meses. Faltan 3 meses. Exacto. Y tú vas a apretar estos meses. No, ya hice 2 mil, K. Vamos... Wow. Tenemos unas metas que las vamos a cumplir. Sí, 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 sí. Brother, y obviamente has trabajado mucho en tu autoestima, en tu físico, porque no solamente has sido monetario. Exacto. Tu cambio ha sido también overall. Sí. Sí. El Adrián Ibarri, que hoy definitivamente es diferente al de hace un año. Al de hace un mes. Al de hace 3 meses. Al de hace 6 meses. Porque estás en constante crecimiento. Siempre. Tu energía se ve diferente, cabrón. Te lo juro. Lo sé. Lo sé. Brother, ¿qué le tienes que decir a la gente que consume nuestro contenido y a lo mejor por alguna razón todavía no ha estado en la fórmula del éxito? Pues, brother, es que yo me imagino literalmente a la una de la mañana viendo este tipo de contenido y simplemente inspirándome. Y qué les puedo decirle a ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, den un salto de fe. Básicamente, con el dinero que tienen hoy, si siguen mañana, ¿qué tipo de resultados van a tener? Pregúntate. ¿Ya tienes la vida que quieres? Pregúntatelo. Pregúntate. Si doy ese salto de fe, ¿qué puedo perder? Ahora mismo, ¿qué puedo perder? O sea, realmente, ponte a considerar. O sea, normalmente, o vives con tus padres, o tienes un techo, o no tienes ningún tipo de riesgo. Y los que tienen un tipo de riesgo, vamos a poner que te quedas en la calle una, dos semanas, igual, la vida que tienes ahora no vale la pena estar en la calle una o dos semanas. Y esto es drástico, porque, o sea, estoy hablando drástico, pero ningún tipo de caso llega a eso. Y la cosa es, da ese salto de fe, quédate en cero, si tienes que hacerlo. Pero la mayoría no tiene que hacerlo. Lo que pasa es que dos mil, tres mil, diez mil, les da miedo darlo. Cuando realmente la vida que tienen no les gusta, en salud están mal, tienen diabetes, tienen un montón de enfermedades, relación súper tóxica, se gritan, o sea, un mierdero de relación. Y no ganan. Y financieramente ganan lo mismo todos los meses y tienen el estilo de vida, porque para la sociedad está bien. Claro. Y ya están seguros. Jaren, yo te estoy escuchando, es que yo estoy pensando, pero tú lo acabas de decir bien brutal, la gente le tiene miedo de invertir dos o tres mil dólares para quedarse igual. Tú has invertido en ti, porque tú has pagado la experiencia élite. A mí me critican a cada rato. Por eso, y quiero que hables de eso. Aprovecha este foro, brother, porque mira lo que yo estoy pensando. Vamos a suponer que tú has invertido aquí, qué sé yo, voy a exagerar, 30 mil dólares. No creo que, no sé si has llegado allá, pero estoy poniendo un ejemplo. Diría que sí. Pero escucha esto, el año pasado tú no invertiste nada, hiciste 17 mil. ¿Está bien? ¿Está bien? Este año, ponle que termines el año invirtiendo 30 mil dólares. Vas por 100. Tú cierras, con las proyecciones que tú y yo tenemos por los próximos 90 días, tú terminas fácil en 130 para allá. Cómodo. ¿Entiendes? ¿Eso qué significa? Mínimo. Esto yo estoy siendo conservador, cabrón. ¿Entiendes? 100%. Yo sé que podemos terminar para 150 fácil para allá arriba. So, para que me entiendan, tú vas a terminar ganando 6 cifras este año por haber hecho la inversión. ¡No la hagas! No la hagas. No la hagas. No te ganes 100 mil, tranquilo. Yo quiero que tú le hables a esa gente que te ha criticado por hacerlo. Pues es que cuando los resultados hablan, yo pienso que uno no tiene que hablar. Yo me hacía 17 mil. Mírame ahora. Mira mi físico. Mira cómo me veo. Mira mi vibra. Mira cómo me siento. Mírame hace un año. Mírame hace un año. No soy la misma persona. O sea, no tengo que hablar. Yo no soy de roncar, en verdad. O sea, yo hablo de mis atributos. Ahora mismo vivo en un... ¿Verdad? Tú lo sabes, pero no te lo he enseñado. Tíralo ahí, tíralo, tíralo. Vivo en un penthouse vista al mar. ¿En dónde? En Isla Verde. ¿Para qué tengo que hablar? ¡Guau, cabrón! ¿Para qué tengo que hablar? Mira lo que calzo. Muéstralo ahí a la cámara. Mérate, dame acá eso. Dame acá eso. Dame acá eso. Mira lo que calza, mi gente. ¡Guau! ¿Esto cuánto costó, papá? ¡Esto costó! Esto dice por aquí Louis Vuitton. ¿2K? ¡Guau, bro! El pago de dos meses de renta tuyo lo tiene en los pies. ¡Pero no pagues en la mentoría! ¡No, no, 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 no! Muy caro, muy caro. Él no tiene dos meses de renta tuyo en los pies. No lo pagues. Bro, hoy fui con mi estilista, Christian Villarrubia. Este, y básicamente, me hice este outfit, bro. Podría decirte, aquí hay 500. ¿Para venir para acá? ¿Ah, esto fue para venir para acá? Sí, para venir para acá. ¿Qué máquina, bro? Bro, yo te estoy escuchando y veo otro tipo. O sea, literalmente, tu seguridad, tu convicción, el aura. Y yo creo que la gente que te conoce, que vea esta pieza de contenido, más que yo, porque yo te conozco hace un año. Pero la gente que te conoce de antes, ni hablar. Sí. Y es gracias a quien me rodeo, brother. Tenerte a ti cerca, o sea, tú sabes. O sea, tenerte a ti cerca, brother, es la seguridad al éxito. Es la seguridad al éxito. Es grande. Entonces, rodearme de las personas a quien tú también mentoreas, por ejemplo, un handman. Pues, papá, él me dio los consejos para estar aquí, o sea, allá, romper. Esta vibra que ustedes ven, quizás no era ni lo mismo sin ese hombre que me llamara antes de yo llegar aquí. ¡Guau! Una talita en un gym de rompecuellos, este, diciéndome que ella pensaba cuando iba a estar en lugares como estos que, o sea, yo no tengo que llegar aquí para entonces yo ver cómo lo hago. No, ya yo tengo personas que lo hacen. Yo no tengo que pensar. Yo no tengo que irme más allá, al revés. Ustedes ya pasaron por esto. Yo lo que tengo que saber es que ustedes hacían y hacerlo yo. ¡Guau! Y por eso ven esta persona. ¡Qué hijo de puta eres, brother! Este es el mejor ejemplo de que te conviertes en un producto de tu ambiente, brother. Tú has ganado seis cifras este año, de 17.000 a 100.000. Y yo no me quiero imaginar los próximos años. Este hombre tiene 20 años. Vive en un penthouse en Isla Verde. Se gana al mes, o vaya a ganar al mes lo que muchos de ustedes se ganan al año. Y es impresionante ver el futuro que te espera. Yo puedo predecir tanto tu futuro, brother. Y para los planes que tenemos tú y yo, que ya lo hemos hablado, las metas que tenemos. Como, yo estoy seguro, brother, que lo que tú te acabas de ganar este año, el año que viene te lo vas a ganar al mes. 100%. No hay forma, brother. No, brother. ¿Estás ready para eso? Con la meta que vamos a lograr antes de que se acabe este año. Exactamente. Ya empezando el otro año, eso no hay que esperar mucho para lograrlo. 100%. O sea, puede ser a principios de año. Arrancando. Arrancando. ¿Estás ready para eso, brother? 100%, brother. Papá, aquí vamos a estar. Yo creo que este hombre se ha destacado como alumno de la fórmula de éxito. Y es algo que tú puedes apreciar si estás viendo esta pieza de contenido. Y, brother, despídete de la gente que nos vio. Pues, oye. Cualquier consejo que les quieras dar. Oye, no tengan miedo a invertir. Hazte estas preguntas. Vuelvo y repito. Pregúntate si estás donde quieres estar en tu vida. O sea, pregúntate qué tienes a perder si literalmente arriesgas lo que tienes. O sea, ¿tienes lo que quieres? No. Si lo arriesgo, ¿qué pierdo? Nada. ¿Sabes lo que quieres? Pues ve por ellos. O sea, ve por ellos. Yo te garantizo que tú de la mano con estas personas no hay manera de fallar. O sea, no hay manera de fallar. Se ha comprobado por más de un testimonio. No es que soy yo. Es que aquí hay un programa que te están enseñando más de un testimonio para que simplemente lo veas. Falta que creas. Te lo están poniendo en la cara. Falta que lo cojas. Esa es la diferencia de un millonario y un pobre. Este hombre acaba de destrozar. Esto fue una destrozación de episodios en historias de éxito. Oye, y si estás aquí es porque tú puedes ser la próxima historia de éxito de la fórmula del éxito. Mi gente, esto fue un placer. Mi brother, gracias por tu tiempo. Estoy orgulloso de la persona que te has convertido. Si te gustó este contenido, de saber en los comentarios qué fue lo más que te llevaste. Déjale tu amor y tu cariño, Adrián Ibarri. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Gracias.